¿Se le cayó la internet? A ver, ¿para dónde voy? Centro de la ciudad El juego que tenía el de Blasphemous se ve interesante Por eso estaba viéndole ahí con George ¿Cómo vas? ¿Qué onda Cero? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va ese Final Fantasy X? Vamos comenzando el stream Hoy lo termino este juego Estuve leveleando fuera de línea Para no batallar tanto Así que a fuerza lo termino el día de hoy Voy a Center ¿Dónde está el Centro? ¿Cómo va ese Final? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Misión Ride o Host o algo así? Oh my God, 6 ¿Qué onda? No sé por qué no me salió No sé si vi la notificación No me salió Si no, ahorita la vamos a ver Ahí está Cortes Matrix ¿Qué onda? ¿Cómo va tu día? Gracias por ese Ride Este, Cero ¿No? ¿No fuiste tú? A mí me parece Dice, Cero Cero RPG Has ride you with a party of six Dice aquí Sí salió, yo la vi Ah, ok, gracias Sí, nada distraído Porque me estaba crashando el juego Este ¿Qué onda Picaboo? ¿Qué onda Cortes? ¿Cómo va tu día? ¿Qué anda haciendo Cortes estos días? No sé si he visto tu stream estos días ¿Dónde está el centro de la ciudad? Uptown City Street Creo que es por acá Ah, sí, es por acá Estamos jugando River City Gears Este juego salió el día 5 ¿Doom 3? Este juego lo tengo pendiente Pero No sé si jugarlo En octubre Porque Es más de acción que de miedo Pero el juego es muy bueno Lo bueno es que lo compré en oferta Y lo voy a jugar posteriormente Yo creo que En la máquina que tengo Debe funcionar bien En la anterior máquina Este Funcionaba medianamente Tenía que bajarle unos Detallitos gráficos Este juego Para los que no conozcan La saga de River City Originalmente proviene De la NES Creo Creo que fue De los primeros juegos Que salieron de River City Manejabas a Kunio Y aquí Supuestamente Están secuestrados Y venimos a rescatarlos Es multi Este juego Es multiplayer Local Pero Este Yo uso una herramienta Que se llama Parsec Para jugar online Bueno Para jugar Si alguien quiere unirse Es una herramienta Que se llama Parsec Ahí está habilitado River City Es private Y se llama River City City No había habilitado ponerlo Este Y permite jugar Online Y la otra persona No requiere tener el juego Nada más Descargar Bueno Tiene que Tiene que crear una cuenta En Parsec Para poder unirse A la partida Pero no requiere Descargar el juego Así que ya es algo Darío Estuvo jugando Con un servidor Estos días De hecho Este Este es nuevo No lo conocí Este personaje Déjame Me quedo con Ah lo maté Shit Quería quedarme Con el Pokémon Remix Rel Hola 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 Me pregunto ¿Y Subcero Tiene bonitas? Ah Subcero Subcero dice Que le gustó El juego Es que El juego Está muy entretenido Tiene Yo le Ya le eché porras Cada vez que Me preguntan De él El juego Tiene Son dos personajes Sus movimientos Son muy diferentes Va subgradeando Los movimientos Constantemente Y vas aprendiendo Este Habilidades extra Por ejemplo Aquí ya tengo Una buena cantidad De movimientos Y todos se usan Que es lo que Me sorprende Todos los juegos Me quedó mal El overlay Ah Ok Gracias Gracias Darío Todos los movimientos Se usan A diferencia De otros juegos De Por ejemplo El juego de Bayonetta 2 O el 1 Nada más usas Un combo O dos Porque son los que Más te sirven Pero aquí Los movimientos Que tiene Te sirven Para momentos Específicos Del combate Por ejemplo Si tienes Muchos enemigos Alrededor Este Puede ser algo Como este movimiento Que es giratorio Y te quita Todos los que tengas Alrededor Si todos los enemigos Están al frente De ti Tienes otros movimientos Como Le llamo El dab De combate Que es un dab Que hace la chica Ya no me acuerdo Como era Ya Espérame Es que lo jugué Antier Se me ve El avión Cañón Es Circo Entrenamiento Animador No Es el El dab Es el Dien Trae movimiento De Chun-Li Es el dab Se quita Todos los enemigos De enfrente Porque los manda A volar Otro El de Volleyball Este hace un montón De daño Así que Está muy Está muy Completo El juego Es de la Kami Creo que Es de Chun-Li Se la copiaron Literalmente Con Toy Boss Similar Zona Así que Si les gusta El tipo de juegos Está muy Entretenido Es un Striker Que también Puedes obtener Aparece Arriba La puedo Mandar Llamar A mitad De un combo O en cualquier Momento De hecho Hace un Ataque No sé Donde vas Dario Tú ya Que onda Subcerola Esto es Comida Oh si Necesito Comida Así que Este juego Salió en Steam El día 5 En México Cuesta un total De 10 12 dólares Pero Hay maneras De que lo puedan jugar Ah maldita sea Ah ya los compré Todos Ah ya compré Todos los movimientos Pensé que era Un nuevo Que no tenía A ver Aquí Vamos para arriba Así La otra Digo La otra Se tira Hacia adelante Con las piernas Ah ya ya Es de Cami Ah De hecho Si estuve jugando Un poquito Con la Con la otra Chica Para probarla Le subí Como 5 niveles Al otro Protagonista Penry Corre Tu texto Echa Es igual Que el fondo O sea Blanco What Ah caray A ver Esta cosa Se movió Puras fallas El día De hoy A ver Si se actualiza Se actualiza Y todo se va Al otro lado Del mundo Insertar Es este Porque es blanco El color Tema Se actualizó Se actualizó Se actualizó El chat De que usaba Y ahora Tiene el texto Blanco What What Fuck Miren Ya no Trae la opción De color Me lo actualizaron Ahora es blanco Igual lo podemos dejar Blanco Que se vea Negro Se ve raro A ver Para más placer Ya me actualizo El chat Si Fíjate Que es Como regularmente No falla Y voy a poder Regresar El chat Anterior No pasa nada Alertas Mixer Chat ¿Dónde está El chat De Mixer Chat Es este Vamos a ver Cómo se ve Azul Supongo que puedo Usar El default Compacto A ver Blanco Si Negro De todos modos Me andan diciendo Que el blanco Les hacía daño No No pongas Chat blanco Porque me hace daño El ojo Puede ser eso De hecho ¿Quién dijo? Era Shisus El que me estaba diciendo Que el chat Era Algo Extraño A la vista Ahí está Creo Si verdad Casi Está como Que le falta Algo ¿Qué onda Subcero Cómo va tu día ¿Qué andas Haciendo? Ahí quedó Yo le iba a sugerir Pero me dijiste Mis trajes Mirando monitas Ahí está Ahí quedó El chat Al menos Ya se ve negro Se ve más que Me quedo con este Es sencillo Pero no molesta Los ojos Y eso que Inicié el stream Fuera de línea Como 20 minutos antes GG GG Ah sí Darío Sí Estuve jugando El otro personaje También está muy bien De hecho Mientras estaba Lebeleando Un poco El personaje Segundo Ahí aprendí Un combo Para Ok Y siempre Me falla algo Cuando le picas Al botón De inicio Vamos a sacar Alguien del baño Hasta el fondo ¿Está bloqueado? Tengo que rodear Yo también Acabo de hacer Una prueba Y me Ok Más para arriba Ahorita sale Un Pokémon nuevo Lo voy a agarrar Ahorita salió Una chica nueva Que no había visto En combate No todos los combates Tienen que ser Nada más cuando Esta es la que no conozco Es que Déjame matar A estos Güeyes Que están aquí Para quedarme Con ella Porque no sé Lo que hace ella Vamos a ver Que se levante Y Vamos a ver ¿Qué hace? Así que Necesito tirarla Ahí está ¿Qué haces tú? ¿Cómo vas con las monitas? Hoy termino este juego Ya Sin problema Lo termino Tengo el personaje Nivel 29 Y estoy cargado Hasta la Hasta la médula De ítem curativos Así que A fuerzas Termino este juego Faltan Ah mira Este güey Es de Doble Dragon Ya sube el volumen La voz que le ponen A este güey Ok Pato de la naranja Si de hecho Me acordé Que ese juego No he jugado El DLC Que salió Se me hace Que lo juego La semana entrante Vamos a ver Pato de la naranja ¿Cuántos? ¿Cómo se llama el juego? Mutant Mutant Año 0 Road to Eden Ahí va Yo jugué Yo jugué Los challenge Del juego Pero Creo que lo terminé Ah y ya me acordé Y también lo jugué dos veces Podría reducirlo A 11 horas De juego Porque yo jugué Los challenge Y lo jugué dos veces Es lo que decía Kunio y Doble Dragon Son de Technos No de Capcom Si Kunio es de De otra compañía No es de No es de Capcom Lo cual Pero El juego Toma Guiños De otros juegos Y no Necesita Tanto la licencia Vamos a tener un pase VIP ¿A dónde vamos? Al otro lado Ok Ahí me fijo Si El El de Pato a la Naranja Está entretenido Comida Ahí me gustó De hecho Por lo mismo Voy a jugar El DLC En algún punto Que probablemente Sea la semana Entrante Porque No creo Que el Gear El Gear Solid War El Gear Solid War Lo vamos a jugar En la mañana Del sábado Pero la verdad No soy super fan De Gear Solid Wars Así que No sé si me va a enganchar El juego Como para ponerlo En lugar de Bayonetta Cuando lo terminemos Eso es nuevo Así que hace esta chica Oh nice Si se Hace ruido Ahí vamos Hacia Aquí mero Aquí mero Ese lo creo Que es el baño Que tenemos Que sacar a alguien Ahí me fijo Lo tengo Dead way forward Abstraction games Edition Midnight City Majesco Into Time Es lo que me dice Este juego Si Este juego Way forward Oh my god Como me pegó Tanto Es un No es boss Este wey Va Hace Supongo que es Era un glass canyon Hicimos una quest Rápido Pero vamos La quest De la historia Es esa Que está ahí En el signo De admiración Rojo Que onda Aceros Ah si De un De una patadilla Me mandaron a A volver A iniciar el juego Lo bueno es que El sistema De De continuidad El juego No te castiga Tanto Nada más te quita La mitad Del dinero Que tienes Ah pues perdí A la chica Que tenía De ayuda Hice todo Sin el suelo Y es aquí Ok Sauna Igual Vamos a ver Que da Rellena 100% De la vida En el juego De cunio De 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 la NES También había Un sauna Creo que También Te daba Toda la vida Ah Me equivoqué A este güey Con quien tengo que hablar Y hay varios Personajes Que le dicen Jobos A los personajes Se me bajó El juego Ahí está Sorry Ok Ok No me puse Tensión ¿Qué es Noyes Favorite ¿Milkshakes? No ¿El nombre de perros? Capitán Barkington No ¿El pueblo de casa? ¿Esto? ¡Vámonos! Supongo que ahí puedo obtener las respuestas que necesito Así que Vamos por allá Otra vez rompiste el overlay Sí, es que Cambio de overlay constantemente Depende de lo que estoy haciendo Y se me va Se me ve el avión No puedo evitarlo Soy muy distraído Ah, ese movimiento es Oh Epa Remix Rex Gracias por el follow Estamos jugando El de River City Gears Si tienen Una herramienta que se llama Parsec Pueden jugar con un servidor A este juego Sin descargarlo Este Solo que el personaje Nivel 14 Así que se van a tener Que Van a tener que ser muy buenos Porque el personaje Es la mitad del nivel Que tengo yo En fin ¿Qué estaba diciendo? Este Ah Gracias por el follow ¿Es la insuficiencia mitocondrial? Ya sé De hecho necesito actualizar iconos Tengo nada más Creo que me suscribí a dos canales Algo así Ahorita que están en oferta Por el September Yo también Es algo que Aunque no creas Te toma tiempo A menos que quieras Pagar por ellos Si Algún día También Tal vez 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 No tienes No tienes No tienes Pasos Para el Concero ¿Verdad? Es una buena Sabes que Se vendieron Hace meses Sí Estoy Hilariosa Podrías Podrías Solo En la ciudad de Noyza ¿Dónde fue otra vez? ¿Bunsonville? Perfecto ¿Dónde? 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 Quienes 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 Tenemos ¡Adiós, Kauri! Pero yo quería que se quedara... En la mañana vamos a jugar un poquito de Gears of War 5 modo de historia. A ver qué tal está. La verdad, no le tengo tanta fe al juego. Porque... No jugué más que el 1. Un poquito del 2, creo, haberlo tocado. Y en la tarde vamos a jugar uno que sí quiero jugar, que se llama Blaster Master 02. Que es como un remake del juego de Blaster Master de la Nintendo. Y hasta le hicieron segunda parte. Es aquí, ¿verdad? Sí. Miércoles. La ventaja que tiene esta chica con el otro. Es que sí noté mucho. Y es porque es algo que me ha salvado la vida varias veces. Es que el agarre de esta chica. Es hacia abajo. Ella se rueda para tirar al enemigo hacia atrás. Eso significa que el enemigo baja más de lo normal. Con respecto a la otra chica. Que lo manda a volar. En el aire mucho más alto. Pero la otra chica me deja vendido cuando agarro a un personaje. Esta no. Esta me salvo. Bueno, igual porque me acostumbré más a jugar con este personaje desde el principio del juego. Está no. Está no. Está no. Está no. A ver, aquí es algo. Comida favorita. La comida favorita de Noise Ok, ya tenemos eso ¿Qué nos falta? Dos arriba Nos falta saber el nombre del perro De ella Ahí está este Ah, ya no le pregunté a Cero Cómo le va con el Final Fantasy X Garbage Face No, es Molly McMuffin Ella es súper hermosa ¿Verdad, Misako? Sí, totalmente No me interesa, dime el nombre del perro Oh, su nombre es Dog La traducción en español se perdió el chiste Bye, Kyoko Bye, Misako Say bye to the nice ladies Molly McMuffins Sus 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 Y ya casi Este wey no lo tengo de ayudante, creo Este juego también tiene algo que sí Son los Perfect War Hay juegos que tienen Ok, ahí está Si yo bloqueo en el último momento en que un golpe me pegue Lo evito completamente Pero está cabrón Hay que comprar comida Aunque no sé qué es esto Te levantas más rápido, te hace un derribo 5% de la probabilidad de recoger el doble del dinero a cada enemigo Ok, esto puede ser muy útil No es necesario pelear aquí Shite Muy bien, aunque me falta mucho por farmear un poco Dame Ok, me caí otra vez Sí, porque me ha dado curiosidad si jugar Final Fantasy XII en stream Ahora que ya tengo la posibilidad de jugarlo en la consola Switch Pero son un chingo de horas Así que la verdad el pienso mucho Obviamente le tiro más al no Ah, sí, sí Final Fantasy de moda Pues ahí viene el Final Fantasy VIII Es el que está de moda ahorita Necesito dinero Oh my god Final Fantasy XII es un... Sí, de hecho vi que dura como 80 horas Ah, mira Sí, el Final Fantasy X que estás jugando ahorita Dura como 40 Así que 40 Bueno, yo no he jugado en stream juegos de 40 horas Así que no sabría decirte Qué tan cansado sea Creo que el juego más largo que jugué fue No sé si fue Vagaron Story O Clock Tower 3 Son uno de los juegos más largos que he jugado aquí Y más largos en tiempo de stream Porque Clock Tower 3 si te lo sabes Imagino que no sea tan largo El Final Fantasy X El Farc realmente metí 60 horas Ese fue mi tope de sandbox Damn No, es mucho Ah, bueno En stream es mucho Fuera de stream si he jugado juegos Juegos más largos Pues ya terminé al fin Nier Automata Fueron 60 o 70 horas de juego de Nier Automata Y el final El final requiere que hagas algo Bueno, no requiere, pero Te da la opción de hacer algo Ah, mira, me recuperas toda la vida Sí, el juego de Nier Automata vale mucho la pena Está muy bueno Dice El talk en inglés Te oje ¿Y tú, sinceramente, no nos recuerdas? No, ¿no? No, gracias por los pasos Level up Wow, todo Creo que llegué al tope del level Oh, ya llegué al tope del level El máximo nivel 30 Ahí está A fuerza lo termino Dice Pero me gusta mucho ese game Sí, en stream es mucho Todos valieron la pena Todo stream debe jugar ¿El de Nier? ¿O el de Far Cry? Sí, el de Nier está muy bueno Que lo terminé Pues Duró mucho Y aún así lo terminé Creo que es un boss ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!